¡Aplausos! Yo siento que me provocas, aunque no quieras hacerlo, está grabado en tu boca, arrojo vivo el deseo. Yo siento que me provocas, aunque no quieras hacerlo, está grabado en tu boca, arrojo vivo el deseo. Yo siento que me provocas, aunque no quieras hacerlo, está grabado en tu boca, arrojo vivo el deseo. Yo siento que me provocas, aunque no quieras hacerlo, está grabado en tu boca, arrojo vivo el deseo. Yo siento que me provocas, aunque no quieras hacerlo, está grabado en tu boca, arrojo vivo el deseo. Yo siento que me provocas, aunque no quieras hacerlo, está grabado en tu boca, arrojo vivo el deseo. Yo siento que me provocas, aunque no quieras hacerlo, está grabado en tu boca, arrojo vivo el deseo. Yo siento que me provocas, aunque no quieras hacerlo, está grabado en tu boca, arrojo vivo el deseo.